Laura Bozzo no está pasando por un buen momento y tiene las horas contadas ante las autoridades mexicanas. Esto te lo estaré platicando a continuación en Famous Clause. Dan 48 horas a Laura Bozzo para que se presente ante las autoridades de México. Y esto se debe a que Laura asistió a una audiencia virtual ante un juez federal de México y él consideró que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso hacia Laura, ya que hizo algo muy indebido. Hasta ocultó la verdad. Este proceso fiscal por el que está siendo señalada Laura Bozzo es el denominado Depositaria Infiel, el cual se trata de aparentar el depósito de un bien en garantía para realizar el pago de un compromiso con el Estado. Las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de que la conductora vendió indebidamente una propiedad que no podía ser ofrecida ni traspasada a nadie, que además estaba a cargo del servicio de administración tributaria que garantizaba el pago de un compromiso por más de 12 millones de pesos, o sea más de 600 mil dólares. Las mismas fuentes especificaron que al vender la propiedad en garantía, el pago de contribuciones al fisco atrasadas. La conductora lo que pretendía era como que reírse en la propia cara de las autoridades para completar en México. Lo que ella hizo se corrige estando privada de libertad de 3 a 9 años. Si ella hubiese estado el día miércoles en persona frente a las autoridades, ese mismo día la privan de libertad. Es por eso que Laura tiene que presentarse en un lapso no mayor a 48 horas ante las autoridades y en caso de que no se presente, se iniciará una búsqueda. Las autoridades de México están en espera de que Laura Bozzo se presente para que comience a cumplir la orden que le colocaron, pero al parecer Laura este jueves no se habría presentado voluntariamente ante las autoridades y no se sabe si está en México o habrá salido del país. Lo que unos medios andaban comentando es que hay un presentimiento de que Laura tendría piensos de irse a Italia para no tener que darle la cara a las autoridades mexicanas. Y bueno, desconocen dónde se puede encontrar e incluso algunas presentadoras del medio han buscado la manera para comunicarse con ella. Al saber que no pueden encontrarla, las autoridades han aumentado la búsqueda y están pendientes en los aeropuertos y fronteras, pues lo que creen es que ella está haciendo todo lo posible para llegar tal vez a Italia, ya que su abuelo tenía nacionalidad italiana. Y lo que dicen es que si Laura llega a Italia, no la pueden trasladar a México, ya que este país no permite que sus ciudadanos sean señalados en otros países. Por eso se cree que Laura quiere salir de México cuanto antes y llegar a ese país europeo, donde quizás estaría un poco más tranquila. Si te gustó el vídeo dale like, síguenos en nuestra página de Facebook, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final del vídeo.